¡Suscríbete! ¿Cómo no vienen a un meso marciano si se la llevan a otro mesoplaneta? Así mucho muy lejano, pero mucho muy lejano. Hola, gatito travieso. Oye, una pregunta. No sabes si... Estoy muy seguro que posee la mesedad. Pues ya está muy cascadita. Es lo que me hace pasar. Ay, santa mojarrita. No escucha nadita. Boris, mi niño. Oye. ¡Boris, Boris! Ay, San Jorge Benito. Espanto, bolisito. Oye, me mesedón Chucho. ¿Por qué me se les pasa? ¿Por qué me se grita? Perdón. Perdón, mi querido Boris. Sabes, toda mi intención. Mira, lo que usted es que... Es que... Es que nada. Es que usted es un mesemajadero. Si te fuera por su mesinfección, pues no le hubiera meseritado. ¿Infección? ¿Querrás decir intención? Mira, lo que usted es que yo... Usted es un mesevijo, ¿eh? Pero imputado educado. Boris, oye, creo que te estás pasando. Yo soy una persona de la tercera edad. Y muy leperito, por cierto. Lo veo y no lo creo. Esta juventud ya no tiene el menor respeto por las personas adultas. ¡Qué barbaridad! Mire, don Chucho, pues no sea mesedramático. Pues además yo no les grité. Usted fue quien me se gritó. Me faltó a mi serrespeto. ¡Ora, aguántese! Boris, mi niño. Estás equivocado. Pero yo llegué y... Y bueno, ya paré su coche. Últimamente, pues a mí, Plin. ¿Y sabe meser qué? Yo veo que me voy al meserorno. El horno está para mi cebollo. O sea que adiós, adiós. Cristo de mi cabecera. En verdad que lo voy no lo creo. Oye, Boris, parecía que no vas a la escuela. ¿Acaso ahí te enseñan ese de hacer maleducado? Mire, mesedón Chucho, ya les dije que el horno está para ese paraboyos. Ya déjenme en paz, por favor. ¡Ya, fuera de aquí! Está bien, está bien, mi niño maleducado. Pero esto no se quedará así. Voy a reportarte con tu tío Aldegundo. Estás muy majaderito. Pareciera que tu paciencia, mi paciencia, perdón, te provocó un enojo. Ah, sí. ¿Sabe qué ya le dije nuevamente? Le voy a repetir. A mí, Plin. Pues haga lo que usted quiera. Es más, ahora sí me voy. Viejito, pues me se imprrente. Adiós. Adiós. Caray, en verdad desconozco a Boris. Ese gatito jamás se había portado tan grosero. Y para ser muy honesto, despertó muy curiosidad. Voy a investigar qué le está pasando. Bueno, pues creo que mejor me voy a mi tienda. Sí, me voy a mi tienda mejor. ¡Don Chucho! ¡Don Chucho, espere! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Eh, eh, eh! ¡Regrese! ¿Qué le está pasando? Bueno, bueno. ¡Ay, eh! Casi no lo alcanzo. Déjeme respiro. ¡Eh, eh! Toma un poco de aire. ¡Ah, ahora sí, Don Chucho! ¡Le quiero hacer una pregunta! Bueno, antes que nada, te saludo, mi querido perrito del municipio de Tehuacán. ¿Cómo estás? Y ahora sí, viene tu pregunta. Eh, bueno, le pregunto. ¿Usted sabe qué le pasa a Boris? Él, muy grosero, pasó junto a mí y no me saludó. ¡Ah, caray! Yo le dije, ¿cómo estás, Boris? Y me ignoró. ¡Qué gato tan obtuso! Caray, mi querido Nico, pues eso mismo me gustaría saber a mí. Yo vine a preguntarle algo y ni siquiera me dio tiempo de hacerle mi pregunta. Me recibió con unos modos que, para serte muy honesto, estoy muy desconcertado. Jamás lo había visto así, a Boris tan enojado. Podría decir que está furioso, pero ignoro el motivo. No, bueno. No, bueno. Con que así están las cosas. Sí. ¿Sabe, don Chucho? Ahora que lo recuerdo, Bumpy me contó que la semana pasada el tío Legundo regañó a Boris. ¡Caracol ese descabeche! ¿Y se puede saber por qué? Ah, sí, ya lo recuerdo. Pues según Bumpy, me dijo que Boris está en una actitud muy grosera con su abuelita. ¡Su abuelita! ¡Ah, caray! Eso sí es delicado. ¿Pero qué le estará pasando a ese gatito? Yo que recuerde, él quiere mucho a su abuelita Licha. Eh, pues lo mismo pienso yo. Y así como usted, a mí también, ya me despertó mi curiosidad. Pero, ¿sabe, don Chucho? Mmm, tengo una ligera sospecha. ¡Papas fritas con salsa capsu! Pues habla, perrito policía. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ah, cálmese, cálmese, don Chucho. Este, como dije, es una ligera sospecha. Y prefiero cerciorarme primero. Si la teoría es acertada, ya le contaré. Y por el bien de Boris, prefiero equivocarme. Porque si no, porque si no, le voy a cantar su precio. Bueno, bueno, como tú quieras, mi buen Nico. Yo me retiro. Dejé mi tienda con el Tlacuache Cosme. ¿Qué, qué? No me diga que la dejó encargada con el Tlacuache Cosme Potenciano Hernández. Él mismo. Pero dime, perrito, ¿por qué te sorprendes? Ay, don Chucho, ay, don Chucho, pues no quiero parecer un mal informante. ¿Qué, no? Pero la otra vez que usted se fue a hacer su pago del agua, ese Cosme Potenciano Hernández no sabe atender bien. ¡Ah, caray! ¿Y por qué no dices, mi queo Nico? ¿Por qué no dices? ¡Habla, por favor! Eh, pues daba malos precios, confundía el perejil con el cilantro, no sabía usar bien la báscula. ¡Ay, San Siriaco, esto es un atraco! Cosme Potenciano Hernández, más te vale que me entregues bien las cuentas, porque si no, eres Tlacuache, desvivido, digo, muerto. Pero, perrito bonito, con tu permiso, me voy, me urge llegar a mi tienda. Ojalá y más tarde te pueda dar de la vuelta para que me informes. ¡Adiós, Chaito! ¡Cosme! ¡Cosme! No bueno, no bueno. Ese don Chucho es súper chistoso. Espero que ese Cosme Potenciano Hernández le entregue bien las cuentas. Bueno, ahora yo tengo que hacer una visita y vuelvo a decir por el bien de ese gato corriente, más le vale que no sea lo que estoy pensando. Sí, sí, sí. Quisitos guacos, bro. En verdad que no lo puedo creer, pero si Boris quiere mucho a su abuelita Licha. Además, ella es quien lo cuida, le hace de comer y, bueno, está al pendiente que no le haga falta nada. Lo mismo pienso yo. Y, ¿sabes? Este gato vagadero me tiene muy desilusionado. Bueno, bro, pero ¿me puedes decir cuál es la causa, motivo o razón por la cual el menino de Bigote Escucho se está comportando así? Ah, nada más de acordarme me da mucho coraje. Pues resulta que al señor le causa, digamos, molestias los adultos mayores. ¿Qué estás diciendo? Sí. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así como lo oye. Según el gato feo, los adultos mayores, pues ya no sirven para nada. Palabras de él, ¿eh? De él. Quisitos guajaqueños. Creo que a ese gato corriente le urge un baño sin boiler. Sí. Primero que nada, ¿cómo dice eso? Los adultos mayores son personas, no son objetos o cosas como puede expresarse así de ellos. Eso mismo pienso yo, pero según Boris, solo dan molestias. Dice que por la edad de ellos, siempre andan de malas, se la pasan recordando el pasado y que no les gusta jugar con los niños. Momento, 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 como dice él. Eso es una gran mentira. Así es. Nuestra abuelita es muy linda con mi hermana y conmigo. Así es. Además, siempre que vamos a su casa nos consiente, nos cocina nuestra comida preferida y nos hornea unos pasteles que están deliciosos. Estoy de acuerdo contigo. Además, nuestros adultos mayores son de vital importancia para la sociedad. Ay, caray. ¿Por qué, bro? Por una sencilla razón. Nuestros adultos mayores y su juventud aportaron todo su tiempo para hacer de este país y de este estado algo grande. ¡Maravilloso! Que sí, tus guajaqueños. No lo había pensado. Y te voy a decir algo más. Ellos vivieron episodios importantes en el país. Eh, es cierto eso, bro. Ahora que lo mencionas, mi abuelita nos contó a mi hermana y a mí de un suceso lamentable. Ah, fue una tragedia en la República Mexicana y nos contó que eran las 7.19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985. Y un terrible terremoto sacudió a la Ciudad de México. Ay, así es. Fue la tragedia más grande que lamentablemente ha vivido nuestro país. Te contaré que mi abuelito participó en las vegadas de ayuda y me dijo que el país entero se unió. Que México demostró su grandeza y que todos los mexicanos pusieron su granito de arena. Y este gran país volvió a salir adelante. Oye, bro. Qué bien por los mexicanos. Demostraron que somos solidarios, ¿verdad? Así es. Y ¿sabes algo? Nuestros adultos mayores participaron para seguir escribiendo la historia de nuestra gran nación. Quesitos oaxaqueños. Tienes mucha razón, bro. Nuestros adultos mayores son de gran valor y claro que sirven. ¡Claro que sirven! Ese gato sonso no sabe lo que dice. Oye, bro. Y te tengo otro gran relato. Mi abuelito nos contó que un día 11 de junio de 1991 hubo un eclipse. Es correcto. Ese día cuentan los adultos mayores que cuando eran aproximadamente la una de la tarde se hizo de noche. ¿Te imaginas? ¡Qué gran emoción! Y sobre todo, ¡qué gran experiencia! Dicen que en el zoológico de Chapultepec los animales se metieron a sus casas pensando que la noche había llegado. Así es. Y fue un día que la población de ese entonces nunca olvidó. Nuestros adultos mayores nos pueden contar los relatos. Y esas historias son tan fantásticas y maravillosas. Sí, bro. ¿Sabes? Yo quiero mucho a mis abuelitos. Y con esta plática los valoro más. Le voy a decir a mis papás que nos lleven este fin de semana a Tepeaca. Y les voy a pedir que nos cuenten más relatos sobre los sucesos que ellos vivieron. Es una super idea. Yo voy a hacer lo mismo. Así podremos conocer más la historia de Puebla. Vuelvo a decir, nuestros adultos mayores son de gran bendición. Tenlos con nosotros, ¿lo crees? Bro, tenemos que buscar a Boris. Claro. Y primero que nada, investigar qué es lo que le está pasando. Y después vamos a contarle estas historias que nos contaron nuestros abuelitos. Espera, mi buen amigo Lechugo. Te comentaré algo. Hablase un momento vía teléfono con el buen Nico. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¿Y se puede saber cómo está ese canino tehuacanero? Se encuentra bien, pero te diré que tiene una corazonada. ¿Crees saber dónde viene el comportamiento de ese gato feo? ¿Sí? Y por la hora que es, estoy seguro que ya tiene algo de información. Bueno, mi querido amigo, voy a tener que dejarte. Voy a la casa del canino tehuacanero y voy a ver qué investigo. ¿Te parece? No, espera, espera. Yo voy contigo. Me interesa saber por qué mi bro Boris se está comportando así. ¿Qué dices? ¿Me llevas? Me parece bien. Pues entonces, digamos. Vámonos ya. Vámonos. Vamos, vamos. Te sigo. Vámonos. Vamos, sí. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Es increíble. Es increíble. Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Boris, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que esa amistad del gato olivorio no te conviene? Ese malandrín junto con su pandilla solo te meten en problemas. Mira, pues es que yo. Es que yo. Tú nada. Esta vez sí te pasaste. Te quiero comentar algo más. Tu actitud llegó demasiado lejos. Pues, mira, ¿a qué te me refieres? Tu pobre abuelita Licha explotó. ¿Qué? Y francamente no la juzgo. No se puede contigo. Gato maleducado. Lépero. Y fue y le contó a mi mamá. Y curiosamente tu mamá le habló a mi mamá para saludarla. Y bueno, el resto mejor me lo ahorro. Lo único que te puedo adelantar es que tu mamita está furiosa. ¡Qué quisa esto, guiúato! ¡Toncha, guiúato! Mi mamá me va a supergañar y pues me se puede que hasta me se castigue. ¡Guí, amigo rico! ¡Ayúdame! ¡No me se deje solo, gui, gui! ¡Amigo, ayúdame! Eh, Boris, lo siento. Pero tú te lo buscas. Lo único que te puedo decir es que te tienes que hacer responsable de tus actos. Toda mala acción siempre traerá consecuencias. Pero bueno, ¿sabes? Tengo que hacerte una pregunta. ¡Mía, pues, me se dime, dime! ¿Se puede saber cuál fue el motivo, causa, razón que tomaras esa actitud tan grosera? Pues, ese gato Livorio me se invitó a ir por jugarme ese partido de fútbol allá de Mese México. Yo le pedí, pues, permiso a mi abuelita, y dice, pues, no me dejó ir. ¡Ay, Santa Cachucha! Como dice mi tía Chucha, Boris. Pues, es obvio que tu abuelita no te dejará ir. Gato majadero, gato obtuso. Si te das cuenta que eres un niño, hay cosas que no son para nosotros. No bueno, no bueno. ¿Y después qué pasó? Pues, cuando le dije que mi abuelita le hecha, pues, no me se dio permiso, me se dijo cosas muy feas. Que, pues, mi abuelita ya estaba muy cascadita, que es su edad, que, pues, ya no sirve para nada. Y que los adultos mayores, pues, ya no sirven para más que dar molestias y cosas negativas. ¡Ay, qué barbaridad, Boris! Mira, ese gato Livorio, ay, me puedes parar cualquier cosa. Y el resto de su pandilla igual. Pues, vamos a encargar nosotros y vamos a hablar con él con respecto a ti. Tienes que ir inmediatamente a la tienda de don Chucho y ofrecerle una disculpa. Te portaste muy mal con él. ¿Qué, qué? Pero, Nicodemo, ¿pues acaso tú me separiste en ese juicio? Don Chucho me va. Don Chucho me va. Don Chucho me va a acatar mi precio. ¡Y, güey! ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia, güey? Ah, ya cállate, gato Chillón. Pues eso lo hubieses pensado. Ahora, a la tienda. ¿Pero yo? Ah, 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 a la tienda. ¡Niquito! ¡Niquito, amigo, yo! ¡A la tienda! Es más, yo mismo te voy a llevar. ¡Ándale! ¡Camínale! ¡Órale! ¡Camínale! 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 Hazte como la miel y siempre está sonrojada. La Pink Lady es rosa y suave como un peluche. La granny es verde y juguetona. Te hace fruncir el ceño y luego sonreír. La gala es como una estrella de rock, siempre lista para la fiesta. Y la Golden es un tesoro brillante, perfecta para postres y tartas deliciosas. ¿Quieres probar una? Ahora que ya conocemos los tipos de manzana Conozcamos los beneficios ¿Están listos? Comer manzanas es como darle a tu cuerpo Un abrazo de vitaminas y energía Estas frutas son como unas pequeñas superestrellas Que te hacen sentir genial ¿Sabías que te ayudan a mantener tu corazón fuerte Y tu cerebro brillante? Además, son como un cepillo mágico para tus dientes Crujientes y deliciosas Las manzanas también tienen mucha fibra Que ayuda a tu barrillita a sentirte contenta Así que, a morder una manzana Y a sonreír todo el día Caray, mi querido Diego ¿Sabes? Te ofrezco una disculpa No sabía del fallecimiento de tu abuelito No se preocupe, don Chucho, ¿sabe? Todo fue muy rápido Que yo sigo pensando que mi abuelito aún sigue con vida Sí, lo entiendo Yo sé que lo querías mucho, ¿verdad? Sí, así es, don Chucho Mi abuelito y yo siempre fuimos muy unidos Cuando yo nací Me cuentan mis papás que se puso súper, pero súper feliz Luego mi papá le dijo que yo me llamaría Diego Al igual que él Mi papá Dicen que mi abuelito pegaba de brincos y brincos Así, mi buen Diego Para nosotros los adultos mayores Convertirnos en abuelos es una gran bendición Es que volver a ser papás Es por eso que entiendo a tu abuelito Ya me imagino dando unos brinquísimos Dicen mis papás que los invitó a comer Y a mí me compró una cuna muy especial Una cuna que aún la conservamos en el cuarto de atrás de mi casa ¿Sabe, don Chucho? Cuando yo sea grande y me case y tenga muchos, muchos, muchos hijos Ocuparé esa cuna que me regaló mi abuelito Oye, ese es un gran detalle Tus hijos tendrán un recuerdo de su bisabuelo ¡Qué bien, eh! Así es, don Chucho Vivimos y pensamos muchos momentos felices Mire, cuando yo nací Mis papás trabajaban los dos Y mi abuelito se ofreció a cuidarme Dice mi mamá que cuando cumplí el año Mi abuelito ponía todas las tardes a enseñarme a caminar Era muy cariñoso conmigo ¡Frijoles, corepasote! Oye, qué bonito Entonces se puede decir que Él te enseñó a caminar Así es, don Chucho Que déjeme decirle Que tampoco todo fue miel sobre ajuelas Pues en los intentos Para aprender a caminar Sufrí varias caídas ¡Ay, durazos en almíbar! ¿Y se puede saber por qué te ríes? Ah, porque mi abuelito me enseñaba a caminar Y mi abuelita me grababa Grabó muchos de mis triunfos Y también mis caídas ¿Sabe, don Chucho? He visto muchos videos Una y otra Y cada que los veo No puedo parar de reír Fueron momentos muy, pero muy bonitos con mi abuelito ¡Caray, mi querido Diego! Es que bonitas historias No quedan de puta Y vuelvo a decirlo Tu abuelito fue un gran adulto mayor ¡Un gran hombre admirable! ¡Ay, sí! No sabe, don Chucho Tengo muchas, pero muchas historias con mi abuelito No sabe cómo lo extraño, don Chucho Daría todo por volver a pasar una tarde con él Siempre fue un gran abuelo amoroso Era súper divertido y siempre me alentaba Decía que tenía que alcanzar mis metas Mis sueños Y no está conmigo ¡Ay, te entiendo muchacho! Ya sé que te da mucha tristeza que no esté contigo Pero, ¿sabes? Él siempre vivirá dentro de ti Siempre lo recordarás con mucho cariño Y estoy seguro que su recuerdo Y esos bellos momentos que pasaste con él Te ayudarán para que el día de mañana Ese es de un gran hombre Un buen papá, un gran esposo Pero, ¿sabes? Mi querido Diego ¡Un mejor ser humano! Muchas gracias, don Chucho Usted también es una gran persona Y me permite Le quiero pedir un favor ¡Claro que sí! Dime, ¿qué te puede ayudar, Dieguito? ¿Sabe? Usted, como mi abuelo, vivieron muchas cosas increíbles Mi abuelo me contaba historias fantásticas De una ciudad de Puebla Muy diferente a como en la actualidad Me gustaría que usted me contara Las maravillosas historias Yo no puedo entender A esas personas que tienen la fortuna De tener a sus adultos mayores Y no los valoran ¿Usted cree? No les demuestran su cariño ¡Claro que sí, campeón! Será un gusto Oye, ahora soy yo quien te hará una pregunta ¿Tú crees que los adultos mayores No servimos para nada? ¿Que ya nos falla la memoria? ¿Que solo damos problemas? ¿Y pero aún? ¿Que estorbamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero quién puede decir semejante tontería? ¿Quién lo diría? Es un tonto capirote Una persona sin sentimientos Ustedes son una parte maravillosa Son útiles Y sobre todo, gracias a ustedes Podemos conocer la historia Ahora, don Chucho Me voy a aventar una frase Que escuché por ahí una vez Quien tiene un abuelo O abuelos Tiene un tesoro enorme ¡Oh, caray! ¡Uy, uy! ¡Perdón! Fíjense loco Me busqué Ahora me sintiendo todo ¡Mi abuelita licha! ¡Mi abuelita licha! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Santa mojarrita! ¡Espantó mi almita! ¡Oye, Dieguito! ¿Qué fue eso? ¿Acá es un gato arrepentido? Así es, don Chucho Cosme Potenciano Hernández Tendió una gran lección Y estoy seguro que hoy tratará mucho mejor a los adultos mayores Nos vemos en el siguiente capítulo Callejón ¡Adiós! Nos vemos en el próximo capítulo ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡No! ¡Adiós!